En la universidad pública que tanto defendemos recordamos 35 años de la APDH de San Luis y recordamos con eso y tejimos con eso memoria, verdad y justicia y nos acordamos casi en un grupo de amigos ahí en el microcine como el RUNRUN le dijo a un compañero allá en Buenos Aires tenés que buscar a tal y tal y decirle tal cosa te espero en una semana, a tal hora, en tal lugar Mabel, el RUNRUN fue denunciado por la Carta Macera, por Adolfo Rodríguez Exactamente compañero, exactamente, hay que decirlo me permite, me permite compañero, con todo respeto, me permite gracias compañero, muchísimas gracias por recordarnos que también la APDH de San Luis denunció, hizo pública la Carta Macera firmada por el Alberto, por el Alberto Rodríguez y por su hermano y por su hermano y por su hermano se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la dictadura de los árboles, se va a acabar, se va a acabar ¡Ay!